¿Cuáles son tus propósitos para este 2017? Como parte de la industria tecnológica queremos seguir siendo la punta de lanza a nivel nacional en innovación y tecnología. Estamos buscando implementar mejores herramientas como software o equipos más nuevos que nos puedan ayudar en todas nuestras tareas. Quisiera ir al Campus Party este año. Elevar el nivel de nuestros estudiantes para que sean más competitivos. Asistir a cursos para estar al día en las nuevas tecnologías. Seguir siendo la sede de los mejores eventos de innovación. Incrementar nuestra infraestructura con seis nuevas líneas de producción. Buscar nuevos espacios para generar nuevos talentos ya que considero que Jalisco tiene los talentos necesarios para poder competir con la industria internacional. Convertirnos en el CD-Combadí de México. Generar nuevas tecnologías que ayuden a resolver problemáticas dentro de nuestro entorno. En Jalisco estamos listos para enfrentar los retos por venir. Jalisco sigue adelante.